Hay que preguntarle justamente a la congresista de la jefa y por qué no avanzó más en este tema. ¿Qué pasó con el autorongo? Muy bien, le agradezco mucho su presencia. Gracias, Carlos. Congresista en Cuarto Poder. Y en ejercicio democrático de su derecho de réplica, estamos recibiendo, estamos comunicados vía telefónica con el Presidente de la República, con el Doctor Alejandro Toledo, quien tiene algo que decir en relación a este video que acabamos de presentar. Señor Presidente, buenas noches. Muchas gracias por llamar a Cuarto Poder. Señor de Paz, buenas noches. Sí, sí. Dígame. Déjame decirle que he demostrado en mi vida privada y pública mi profundo respeto por la libertad de expresión porque soy un convencido que este es un ingrediente indispensable de la democracia. El periodismo es una profesión noble, pero lo que acaba de hacer usted es un periodismo que no lo hace noble. ¿Por qué, Presidente? Porque si usted hubiera llamado a Palacio de Gobierno, a mí o a mi secretario para cruzar la información, señores Paz, usted se hubiera enterado, primero, que el video que usted ha pasado se refiere a una de las entregas, una de varias de las entregas que hemos hecho al Jurado Nacional de Elecciones. Segundo, hubiera usted, se hubiera enterado de que el contenido de ese video refleja que los planillones que se recogen de las calles hay que cotejarlo con el padrón que entrega el Jurado Nacional de Elecciones y hay que chequearlo. Tercero, que eso hay que digitarlo en un disquet, porque así lo exige el Jurado Nacional de Elecciones. A eso me refería yo. Pero, francamente, el periodismo que acaba usted de mostrar es un periodismo que lo hace innoble, manipula, no le voy a permitir eso, señor Presidente, lamentablemente. No le voy a permitir, pero no esos adjetivos, Presidente. Bueno, pero permítame decirle, mire, miles de jóvenes, mujeres y hombres, de Perú posible y no Perú posible, caminaron las calles para recoger firmas, para inscribir partidos democráticos, y hasta para lograr el referéndum. Pero una media verdad es peor que una mentira. Basta ya de manchar la sonra y a las personas. Presidente, vamos a hacer una conversación. Esto no es un monólogo. El tipo de terrorismo que usted acaba de hacer es canallesco y no se lo permito. Bueno, ese es su punto de vista. Es usted un cobarde. Eso sí que no me parece propio de un Presidente de la República. Usted debería hacer una serie de respuestas a los cuestionamientos que hemos hecho. En primer lugar, dijeron ustedes que la señora Elian Karp no estaba en el Perú. Hemos demostrado que sí está en el Perú. Dijeron que su hermana Margarita Toledo no tenía nada que ver con la operación de firmas. Usted la ha felicitado grandemente por el exitoso operativo de las firmas. Y en tercer lugar, se ha demostrado que usted tenía un conocimiento directo. Nosotros le hemos dado con la mejor manera y con la mejor conducta el derecho de réplica que usted se merece para que usted, de alguna manera, pudiera dar respuesta a estas dudas. Nosotros no hemos planteado lo que usted ha dicho ahora por teléfono y tampoco le vamos a aceptar ese tipo de adjetivos, señor Presidente. Muy bien. Parece que el presidente simplemente tenía algo que decir y ha cortado la línea telefónica. De manera que nosotros vamos a reportaje y continuamos con nuestro... Antes, se ha producido un grave incidente entre el presidente de la República y un medio de comunicación que transmitió un video en el cual se ve a Alejandro Toledo reunido con sus colaboradores hablando sobre la recolección de firmas para su partido. El presidente ha reaccionado sumamente indignado por lo que él considera una manipulación de la información e incluso ha tenido un cruce de palabras muy severo con el conductor del programa. En estos momentos, por lo tanto, tenemos una comunicación directa con el presidente de la República para hablar sobre algunos temas que han quedado al aire sobre este tema al cual estamos haciendo alusión. Muy buenas noches, señor presidente. Buenas noches, Jessica. Usted ha hecho una... ha dado una frase y ha señalado que las medias verdades son peor que una mentira. ¿A qué ha hecho referencia usted? Ha hablado de manipulación. ¿Qué se habría manipulado a su entender en este reportaje? Bueno, mira, Jessica, como dije, ahora yo entiendo que tanto en Panamericana Televisión como en América Televisión hay dueños que tienen una incuestionable vocación democrática y porque creo que la libertad de expresión es un requisito indispensable para la democracia y porque creo que el periodismo es una profesión noble podrás entender la indignación como ser humano y como presidente y de repente de repente la frase esta indignación he expresado eso he expresado porque he encontrado una manipulación infragante ¿Qué se ha visto exactamente en el video? ¿Se le ha visto a usted celebrando la recolección de firmas pero ¿en qué consiste esa manipulación de la cual usted está haciendo referencia? Por favor Por favor dice, por ejemplo que estábamos celebrando con anticipación la inscripción y eso es falso porque estamos celebrando una de las entregas al jurado nacional de elecciones una de muchas porque como podrás entender esa entrega la reniec la reniec estaba tomada por Vladimir Montesinos y cada pasito que hacíamos al avanzar era motivo de celebración ¿en qué consistía? recibir los planillones cotejar con los padrones que nos entregaba el jurado nacional de elecciones chequear que los nombres coincidan con los con las libretas electorales o los DNIs y después transcribirlos digitarlos para entregarlos acompañados con un disquete pero el programa dice que estábamos celebrando con anticipación la inscripción y se contradice porque yo digo ahí cuando tengamos la partida de nacimiento que quiere decir cuando nos inscribamos celebaremos de manera definida pero esto desacredita segundo nadie ha dicho que mi esposa Ilian no estaba en 1997 98 99 eso es otra falsedad tercero no conocen los requisitos del jurado nacional de elecciones para inscribirse me parece un video manipulado y oh sorpresa invitan a dos congresistas de otro lado y elaboran conjeturas me parece que desacredita al periodismo a ese periodismo que yo tengo un profundo respeto Jessica señor presidente disculpe que lo interrumpa pero este video ha sido promocionado con varios días de anticipación porque no reaccionaron antes porque no personas de su entorno dieron la versión oficial en todo caso bueno Jessica porque yo esperaría que un periodismo responsable convocaría al otro lado para cruzar información que nunca se hizo usted señala que nunca llamaron a nadie señor señor cheput como señalan a la señora dori sánchez no han llamado a nadie al señor garabito en todo caso no han llamado a nadie y en la medida que se dirige involucra al presidente a la primera dama a mi hermana hubieran llamado a algunos de mis colaboradores y acabo de chequear no hay ningún registro no han llamado a nadie yo esperaría que el periodismo responsable obviamente cruza la información y eso no ha sucedido Jessica bien señor presidente entendemos quizás su indignación no hay que ponernos como periodistas subjetivos en ninguna de las dos partes pero usted ha utilizado palabras muy duras contra un conductor de televisión y escasos momentos de celebrar el día del periodista usted se ratifica o cree que ha sido un exceso en todo caso yo he dado una carta a todo el periodismo en su día y he dado una declaración pública en las bambas pero cuando el periodismo hace mal uso cuando no tiene ética y cuando practica con carencia de responsabilidad usted podrá entender Jessica que eso engendra indignación porque las distorsiones la manipulación desorienta que el Perú sepa que hay algunos periodistas y no voy a generalizar hay algunos periodistas que por el rey son capaces de hacer cualquier cosa y eso rompe la responsabilidad y la ética de un periodismo que yo respeto profundamente por lo tanto usted debo sobreentender que se ratifiquen sus expresiones bueno mire yo he dicho yo he dicho algo lamentablemente si lo he dicho pero quiero que el Perú sepa que eso refleja el nivel de indignación por un periodismo irresponsable por este pedazo que se ha presentado no digo el periodismo en general por esta pieza que se ha presentado de un video manipulado deliberadamente sin haber cruzado la información y sin haber entendido los requisitos que el jurado nacional de elecciones pide para la inscripción señor Toledo entendemos su indignación en todo caso usted es libre de retirar o mantener las palabras no es la primera vez que un presidente se pone o reacciona con indignación frente a un conductor pero la pregunta es ahora va a realizar usted una conferencia de prensa para esclarecer los hechos para deslindar las suspicacias que se van a generar en torno al video que ya se propaló mire yo no yo no yo tengo una tarea de gobernar el país yo estoy reaccionando frente a una mentira de un nivel que verdaderamente me impresiona que no tiene nada que ver con los directivos del canal pero francamente que el Perú sepa que Alejandro Toledo es un ser humano común y corriente que tiene capacidad de indignación frente a una falsedad frente a una manipulación y claro mire lo que han hecho han manipulado el video y desinformado porque no tiene nada que ver con la inscripción Perú posible se inscribe en 1999 ese video es de alrededor del 97 98 entonces cuando dice están celebrando por anticipación la inscripción es una enorme falsedad señor presidente pero bien dicen que el que calla otorga a sus colaboradores van a hacer o no una conferencia de prensa quizá para deslindar y para ratificar que esto que usted lo ha señalado es una mentira Jessica dos cosas yo creo que los directivos del partido van a esclarecer segundo esto está en un proceso de investigación del cual yo soy muy respetuoso pero lo que estoy reaccionando es que están involucrando a Alejandro Toledo al presidente a la primera dama y a mis colaboradores cercanos cuando cualquier ser humano felicitaría a sus colaboradores por el paso que se ha hecho se está enlodando honras de millones de mujeres y hombres jóvenes que marcharon en las calles para recoleccionar firmas para inscribir partidos democráticos y para el referéndum que fue frustrado usted podrá entender que es una actitud natural de gratitud pero no para ser manipulado de esa manera yo lamento enormemente Jessica este incidente lo lamento pero quiero que sepan que me reafirmo en mi indignación doctor Toledo algunos detalles simplemente para puntualizar cuando se grabó este video usted tenía conocimiento que se estaba grabando y si es una celebración como muchas otras tiene otros videos en su poder usted no yo no tengo ningún otro video en mi poder eso fue después de haber entregado al jurado y el jurado darnos la respuesta de que cierto número ha sido aceptado pero todavía no llegábamos a la barrera invité a un restaurante a los colaboradores cercanos para felicitarlo como cualquier gesto de gratitud ¿y usted sabía que lo estaban grabando? yo no he tenido conocimiento que estaban grabando pero aparentemente si grabaron algo sucedió pero recuerde que estamos hablando en la época de Montesinos y Fujimoria en donde cualquier cosa por eso es que lo hicimos con un perfil muy bajo silencioso porque si no nos cortaban la cabeza como lo hicieron en 1995 hay que entender el contexto en el cual se dio y entonces lamento enormemente este incidente pero si refleja Jessica el nivel de indignación y estoy seguro que millones de gente que participaron en la recolección de firmas de diferentes partidos políticos tendrían la misma indignación que tengo yo bien señor presidente muchísimas gracias por esta comunicación me ha tocado acompañarlos esta noche porque Cuarto Poder fue el centro de la noticia esta semana el resultado el muy lamentable resultado de esa crisis fue la renuncia de tres periodistas muy estimados de esta casa televisora justamente sobre eso se ha referido el presidente de la república Alejandro Toledo esta misma tarde vamos a ir antes con el video de los sucesos de esta semana un apretón de manos una mesa servida y varios vasos que chocan entre sí de alegría el motivo de tan magna celebración la presentación exitosa de un lote de firmas que casi aseguraban la inscripción de la nueva agrupación